Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Sofía Escobar y estoy obviamente muy contenta de estar nuevamente con ustedes aquí. Entonces, bueno chicos, el día de hoy vengo a hacer un maquillaje para las presentaciones de la universidad, de la escuela, bueno, cualquier cosa, para cualquier cosa. Entonces, bueno, como primera medida es humectar la piel, yo la verdad no sé qué hice en la crema que me puse, pero bueno, vamos a seguir con el bloqueador, que ya ustedes saben, es demasiado importante. Y ya seguimos con las cejas, yo utilizo este producto, que es una pomadita en polvo, pues para un maquillaje realmente que va a durar poco. De todas maneras, casi siempre que se utiliza o que se va a hacer un maquillaje para un día largo, utilizo una crema, una pomita en crema. Como acá no tenemos, o bueno, yo no tengo corrector, para si ustedes tienen, pues úsenlo. Yo como no tengo, voy a estar utilizando un poquitico de base para medio tapar estas ojeras que tengo. Igual es muy poquitico, la verdad. Y yo lo aplico con la brochita, pero lo difumino con el dedito. No voy a utilizar nada para sellar. Ahora vamos a utilizar directamente la sombra. En este caso voy a estar utilizando esta que es supremamente clarita. y lo vamos a aplicar en todo el parro. Voy a estar utilizando un primer. Yo no voy a usar base. Entonces lo utilizo más que todo, es como en la zona más grasosita de mi cara. Vamos a esperar a que eso, como que lo achorta la piel, mientras tanto vamos a encestarnos las pestañas. Ya saben cuáles son los polvos que yo utilizo. Siempre uso polvo compacto y vamos a aplicar en pequeñas cantidades. Lo que vamos a hacer ahora es que con una brochita no tan grande. Ustedes igual ya saben que esta es la que yo siempre uso para utilizar mi contorno. Que saben también que utilizo la paleta de contorno de Sammy. Y con el tono más clarito vamos a aplicar nuestro contorno. Listo, ahora con una brochita grande que ustedes saben que esta es la que siempre uso. Voy a estar utilizando el rubor que yo utilizo uno en terminación mate. No sé si lo puedan ver bien ahí. Y pues vamos a aplicar en las mejillitas. Ahora hay algo que yo no les he comentado, porque pues hace mucho no grabo. Y es que en esta paleta que me dio mi hermana hay una sombra divina, que es esta. Se ve blanquita, pero tiene una terminación tan linda que es la que últimamente me he aplicado. Como iluminador, y eso que a mí antes no me gustaba el iluminador. Entonces, ahora con una brochita pequeña como esta, vamos a coger un poquitico de sombra. Y la vamos a poner en el lagrimal y como iluminador. Y listo chicos, chicas, así quedó nuestro maquillaje. Recuerden, utiliza ropa muy casual, muy cómoda. Y sobre todo, nada de exagerar con los labios rojos o un súper, súper color food en los ojos. Espero les haya gustado muchísimo el video. Ya saben, cuídense mucho y nos veremos después. Bye.